¿Qué pasa con Clarín? Hace más de un mes, un mes y tres días que empezó Clarín a acusarlo de tráfico de influencias, de lavado de dinero. Van 17 tapas de Clarín. En estos días incluso empieza un ataque en los mismos diarios contra usted y contra la cámpora. Y yo me quedaba pensando si no es un ataque indirecto contra la Presidenta. Pegarle al Vicepresidente que eligió la Presidenta hace tan poco tiempo. Yo prefiero verlo como que es un ataque al proyecto y que tiene que ver con que algunas personas que somos carne de este proyecto o emblemas como el caso de la cámpora y la renovación juvenil son elegidas como blanco de esos poderes oscuros, ocultos, que han tenido mucha injerencia en la Argentina desde siempre, pero en particular desde la última dictadura militar y que han logrado mantener poder económico y una cuota importante de presión sobre el poder político durante toda esta democracia que nosotros llamamos democracia tutelada hasta la llegada de Néstor Kirchner donde definitivamente aparece un proyecto político capaz de sacarse de encima los intereses de estos poderosos y la influencia que ellos tienen. Cuando uno ve que hay una transformación tan profunda que va por todos los campos y que en particular toca intereses de poderosos, bueno, nosotros tenemos que estar preparados para aguantar estos brutales ataques que no son ataques personales, que son ataques a la democracia y a lo que eligió la mayoría del pueblo argentino. Ahora, cuando hay una denuncia que implica la figura de testaferro, si bien el que denuncia sabe que no lo va a poder probar porque es una figura que nunca se prueba, también lo pone en la obligación de defenderse en una situación de cómo se defiende. Como casi cualquier mentira, si uno sale a explicar las mentiras, bueno, lo que intentan es eso, que poder armar una mayor confusión y seguir armando nuevas mentiras sobre explicaciones muy ciertas. Por ejemplo, en el caso famoso de la firma Chicone, no hay una acción mía, personal, no hay una acción del Poder Ejecutivo que haya ido en contra del marco legal o que haya favorecido a la firma Chicone, simplemente han sido aplicaciones del marco legal como se ha hecho, tal cual lo explicó el titular de la FIP, en más de 451, creo que dijo, casos. Sin embargo, bueno, en esta hay un armado mediático que va permanentemente acompañando y buscando amplificar todo lo que se ventila y tergiversar, todo lo que se ventila. Porque, claro, nadie dice nada acerca de la contratación directa que tiene la firma Volt para el juego en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es algo que viene desde el año 93. Entonces, cuando los intereses económicos quieren vencer a la política, bueno, se juntan, se solapan, trabajan realmente articuladamente como está haciendo Mañeto, Clarín, Tabanel y Volt en toda esta movida. Otra consulta, a partir de estas denuncias en este último mes, ¿usted le consultó a Núñez Carmona si él había invocado su nombre sin decírselo? Por supuesto, por supuesto. ¿Y él qué le dijo? Y me lo negó, por supuesto. Yo no creo que él haya invocado mi nombre en esta cuestión. ¿Y con Brander-Royle habló usted por intermedio de él? No. No tuvo ningún contacto, no sabe. Ningún contacto. Hoy a la mañana salió en uno de los diarios, no estaba en la tapa, pero igual se habló del tema que la empresa London Supply, la que aportó los fondos para el levantamiento de la quibra, participó en negocios con la misma empresa que alquila el departamento suyo. La verdad que para mí desconozco, no tengo ningún conocimiento del tema. ¿La sociedad que alquila el departamento suyo es suya? La sociedad no es mía. Ah, no es suya. No, no, claro. Ya sería lo último, no, no es mía. No, no, bueno, pero a ver, salvo que estuviera mal la información del diario, vamos a aclararle bien a la gente. El departamento suyo usted lo alquila, pero el contrato no está, está puesta a nombre suyo, está puesta a nombre de una sociedad anónima. Sí, yo tomé conocimiento por los medios de una posibilidad de alquilar un departamento, fui y lo alquilé. Ah, y la dueña es una sociedad anónima. Una sociedad, si arendes, si arendes. A ver, yo me atención ver al fiscal hablando de la causa tan abiertamente. Digo, si fuera un juez ya lo podría haber recusado. ¿Qué piensa de eso? Cada uno tiene su estilo y su forma de funcionar. Yo no voy a opinar en esta instancia de cómo funciona el sistema de la justicia argentina. Pero, bueno, es importante también fortalecer el sistema de la justicia. En algo que tiene o no que ver con esto, uno ve que ha sido muy grave cómo se ha tratado la ley de medios en el sistema jurídico argentino con las famosas cautelares. Nosotros no vamos a parar de trabajar en contra de esto porque realmente es vulnerar una ley que emanó del Congreso argentino. Entonces es muy importante que se resuelvan estas cautelares eternas como la que le permite al Grupo Clarín ser un distinto en una república de iguales. porque acá el único que es distinto es todo lo que toca Clarín. Ellos obtienen un funcionamiento distinto al del resto de los argentinos. Y esto no es bueno, no es sano. Me parece que va contra la república, una palabra que tanto le gusta a algunos sectores de la oposición. Es muy poco republicano. Y, bueno, esperemos que se mejore. Ya este verano creo que fue importante porque hubo un intento también de cautelares contra la ley del peor rural. Ahí hubo un intento muy fuerte. Una ley que tenía pocos días en un parlamento que tenía menos de un mes. Y, sin embargo, trataron de anular el funcionamiento de la ley mediante un sistema de cautelares que felizmente pudo ponerse realmente en vigencia la ley. ¿Un ataque contra un colaborador muy cercano suyo? Ayer pasaron dos cosas muy extrañas. Y digo extrañas porque realmente en el marco de todo lo que se viene discutiendo llama la atención que hubo un secuestro de la exmujer y los hijos de Juan Zabaleta. Un secuestro que no fue al voleo, sino que sabían claramente a dónde iban y a qué iban. Felizmente, también, bueno, toda la familia está sana, más algunos golpes. Pero fue un momento de zozobra, sí. Y por la tarde apareció en mi casilla de correos una respuesta de la senadora Topolansky, de la República Oriental de Uruguay, donde me agradecía una información que yo le mandé y me dice que la dejaba preocupada. Yo no le había mandado ningún mail, ningún correo electrónico, así que me puse en contacto con ella, telefónico, con mucha simpatía. Me dijo cómo no le iba a contestar al vicepresidente de la República Argentina. Yo le dije, Lucía, mirá, yo no fui el que te lo mandé y quería charlar con vos porque voy a estar haciendo una denuncia penal respecto de esto porque es muy grave, porque tiene que ver con nuestras relaciones exteriores. Y, bueno, el día de la fecha radicamos esa denuncia también. ¿Tiene alguna medida de seguridad especial usted en cuanto a computación o se maneja como cualquiera de nosotros? No, como cualquiera, bueno. Por eso es muy grave lo que ha pasado. ¿Qué opinión tiene sobre estos legisladores que han pedido juicio político? Ah, bueno. Bueno, lamentablemente parte del sistema político de Argentina va en contra de la política y han sido títeres de Mañeto y de sus escribas. Esto se notó muy claro en la campaña electoral del año pasado. El manejo que fue haciendo Mañeto de la oposición, le fue marcando la cancha a Alfonsín, con quién se tenía que aliar, con quién no se tenía que aliar. Después lo bajaron de un plumazo a Dualde que lo habían puesto en una posición expectante, como no cumplió las expectativas, bueno, lo subieron a Biner. Es todo un juego que fue haciendo Mañeto, porque hay quien se lo permite, que son actores de la política, lamentablemente que van en contra de la política, porque el día de mañana van a ser rehenes de ese sistema de decisiones, como le ha pasado a otros gobiernos. Y también tiene esto un correlato en el mundo de los negocios, porque a mí me llama la atención en cómo se tratan ciertos temas. Por ejemplo, me llama mucho la atención ser tapa de Clarín, bueno, por lo menos hemos demostrado que con tres tapas no te voltean, pero ser tapa de Clarín durante tantos días, en una cuestión que se investigará y se irá adelante, mientras el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, está procesado, con procesamiento confirmado por una cámara, y sin embargo él va libremente por el sistema mediático, el libro de libremente está bien que esté, lo que quiero decir es va alegremente por el sistema mediático siendo protegido, sobre todo por el diario La Nación y el diario Clarín y el diario Perfil, donde todo lo que él hace es simpático, aunque sea buscar no hacerse cargo de aquellas cosas como el tema del sur y del transporte. Estaba pensando que uno de los peligros es que se pasen los cuatro años hablando de este tema y no pueda ejercer esa función de vicepresidente que venía ejerciendo. Muy interesante con presidente de la legislatura de las provincias, para buscar poner en valor el funcionamiento de las legislaturas y mostrar cómo la herramienta legislativa ha servido durante la etapa kirchnerista para convertir, para institucionalizar políticas que se hemos llevado adelante, como la inclusión jubilatoria, como la movilidad jubilatoria, como la recuperación del sistema FJP, como ahora la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que realmente es un hito muy importante en la política económica de Argentina, esta reforma que va a terminar de enterrar el sistema de la convertibilidad para seguir profundizando estas políticas en las cuales la política monetaria es parte del desarrollo y del crecimiento de la Argentina. Un tema que me parece que le debe interesar. ¿Qué opina del hecho de que Macri no quiera aceptar los subtes? Bueno, marca a las claras un gobierno que prefiere no trabajar a trabajar. Macri prefiere decir, no, la culpa es de otro. Macri prefiere salirse siempre con una respuesta marketinera y mediática y no hacerse cargo de la tarea. Si él dice que está en campaña, como lo ha dicho, porque aspira a ser presidente de la Argentina, bueno, yo creo que una buena idea sería mostrar que puede hacer más. Porque este tema de esconderse y sacarse los problemas de encima también te saca la posibilidad de mostrar que sos capaz de gestionar. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes.